3 minutos pasaron de las 6 de la tarde, ¿cómo están? Bienvenidos a Mirada 360, 21 grados, la temperatura, la sensación térmica es la misma, es de 21 grados. Les saludamos también a nuestros oficiantes y ingresa ya a www.opticavision.com.py barra Optica Móvil y comienza a elegir tus armazones en donde mejor te sientas con hashtag Optica Móvil. Elegí tus armazones y hacé tu pedido. Te contactaremos para visitarte y una asesora de Optica Móvil te visitará con los lentes que elegiste en la web. Probalos y ve cómo te quedan. Como habitantes de este planeta nos toca ver lo más emocionante de la vida, la evolución. Sueñolar te invita a ser parte con sus nuevos colchones Compact Flex, los cuales vienen totalmente compactados y enrollados listos para usarse. Los colchones Compact Flex de Sueñolar vienen en un bolso transportable para que en el momento de la compra vos mismo puedas llevarlo a tu casa y abrirlo de una forma súper práctica y sencilla. Encontralos en los locales de Sueñolar de Asunción y Gran Asunción. Además de todas las tiendas móviles de Sueñolar, home o en las tiendas online. Sueñolar Compact Flex, la evolución natural de las cosas. Nos quedamos hasta las 8 de la noche aquí en Mirada 360, quedate con nosotros y ya tengo a mi primer entrevistado de hoy. Le quiero dar la bienvenida al señor Vicente Canillas, el jefe de servicios de hogar de personal. Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por recibirnos. Hola Flo, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes y un saludo también a toda la audiencia. No, el gusto es nuestro realmente. Vicente, ¿qué tenés para contarnos de novedades? Empecemos ya con eso porque la gente, cada vez que hablamos de tecnología, cada vez que hablamos de personal, bueno, la gente quiere saber las novedades. Bueno, te comento, estamos con la promoción, con la nueva campaña de Flow, que la llamamos influencers. Una mezcla un poco nace de los influencers y de nuestros mismos clientes que se están convirtiendo en los principales promotores del servicio. Bueno, los que están probando, se están sumando a la gran familia de Flow, se van dando cuenta de las distintas funcionalidades únicas que tiene el producto y cómo eso te va solucionando distintos momentos o situaciones que se presentan en la vida cotidiana del hogar. Flow tiene esa particularidad de que dejas de estar atado a una programación fija y vos ya sos dueño de todo el contenido que tenés a disposición y lo puedes ver cuando quieras, donde quieras y desde donde quieras, ¿verdad? Porque no solo es un servicio de TV cable, sino que además tiene su propia aplicación que te sirve para el smartphone, la tablet o la web, donde puedes ver todo el mismo contenido, tanto la TV en vivo como los contenidos en demanda. Entonces, esas son las distintas funcionalidades que por ahí van ayudando a ir solucionando eso que más que hoy estamos todos por ahí encerrados de alguna manera, privados de libertad. Entonces, hay que compaginar un poco los horarios entre el trabajo en la casa, las escuelas de manera virtual, los horarios de las distintas clases. No, y no solamente, perdón Vicente, que te corte, sino que muchas veces pasa que en un canal de películas, da una película buenísima y al mismo horario en otro canal. Y entonces estás viendo cuándo la vuelven a dar, como para no perder la hora con Flow, lo que puedes hacer es grabar uno de los canales y verla cuando vos quieras. Así mismo, o si te encontraste a la mitad y la querés ver desde el principio, reiniciás y ves desde el principio, la película, la serie, el programa que sea, lo mismo con la película, o la grabás, la podés programar para grabar, o puedes poner en el buscador la película y te va a salir si está dentro del contenido en demanda de Flow y si no, cuándo va a volver a dar esa película para que o la programes para grabar o ya te agendes para poder verla ese día. Y el buscador está integrado a las aplicaciones que tiene Flow, porque el deco de Flow te permite tener todo en un solo lugar y te integra a las aplicaciones de YouTube y Netflix. Entonces al buscar una película ya te dice si la tenés en la nueva programación en vivo o la tenés en el demanda de Flow o está en Netflix. Entonces realmente es súper sencillo, fácil de usar y esas comodidades que te ofrece. Flow como servicio realmente es increíble. Entonces la gente que se va animando, que va aprobando, son los principales recomendadores de en sus grupos de influencia, sus amigos, su familia. Y así es como nace la campaña de influencers y fuimos a buscar a los usuarios mismos del servicio, tratando de identificar uno de cada segmento con distintos perfiles y edades. Entonces cada uno tiene su manera de contar también de qué manera Flow le es útil y le ayuda a solucionar la vida, digamos, como bien dicen algunos. Porque tiene para todos los gustos y realmente Flow es para todos. ¿Cuántos influencers tienen entonces? Mira, es tratar de decir, o sea, hoy tenemos, si nos vamos netamente a la campaña, elegimos 5 o 6 influencers. Hay una pareja de hermanos, que son los chiquitos, hay una adolescente, hay una madre que se tiene que partir entre el trabajo y los niños. Hay un abuelo, hay un abuelo, hay una chica joven que es influencer justamente, ¿verdad? Entonces son distintos, como decía, distintos perfiles que van apuntando distintos segmentos y que van hablando en un idioma de cada uno de esos segmentos justamente. Claro, de igual a igual, es lo mejor. Me parece que el adulto mayor debe ser uno de los más buscados porque en esta cuarentena los adultos mayores en el mundo lo están rompiendo. En TikTok creo que también los vistos son adultos mayores. Me encanta porque ellos te dicen así, tuve tanto tiempo ahora y no poder verle a mis nietos me mató. Y por eso empecé a hacer como estos videitos. Y no sé, creo que él debe ser lo máximo. Pero es que tenemos, tenemos, te digo, elegimos esos 5 o 6 influencers, pero realmente por detrás hay un montón más. Porque hay gente conocida o no conocida que por ahí te habla, te comenta, sin saber de repente que uno trabaja en personal, ¿verdad? Te comenta del servicio y hablan con tanta o más pasión con la que nosotros hablamos del servicio. Y ya escuchamos la historia de, mira, mi mamá casi no maneja la computadora, pero con esta cuarentena aprendió a usar la notebook y pone flow en la cocina mientras cocina y la acompaña y ve lo que quiere ver. O sea, es realmente increíble y muchos aprenden de los hijos o de los nietos en la casa a cómo manejar, ¿verdad? Porque, bueno, los chicos nacieron prácticamente en esta época tecnológica y es mucho más fácil para ellos. Y más ellos que son los que nunca se acostumbraron a un Zappi tradicional como nosotros, por ahí sí lo vivimos en su momento. Ellos saben lo que quieren ver y van a buscar eso. Entonces, para ellos es otra vez mucho más sencillo y es mucho más cómodo tener YouTube, tener Netflix y tener también dentro de Flow una sección de kits o infantiles donde pueden encontrar todo su contenido y así se va dando para cada tipo de persona o cada segmento diferente. Mucha gente me dijo, con Flow volví a ver la tele, volví a disfrutar de ver la tele. Realmente te cambia la forma de ver la tele. Vi películas y series que no las había visto y me voy enganchando con distintas cosas. Tiene documentales cargados, tiene un montón de cosas interesantes. Y realmente nosotros decimos que Flow vino a revolucionar el mercado de televisión, pero realmente te cambia la forma de ver la tele. Si bien es la evolución de la TV, te cambia la forma de ver la tele porque tenés todo eso. Hoy amigos me decían, me enviaban fotos y me decían, gracias que tengo Flow, estoy trabajando y sigo la Champions. Porque lo ponen en la web y se minimiza y te queda una pantallita acá abajito. Entonces siguen viendo. Los fanáticos del Barça hoy no querían. Sí, son cosas del fútbol, cosas que pasan. Pero sí, realmente tenés todas esas facilidades donde realmente ya no te perdés de nada. Y después, hace media hora estaba hablando con un grupo de amigos y decía, yo que me oí, bueno, voy a poner ahora para volver a ver. O sea... Bueno, si no es fanático del Barça, decíle que no lo vea. A no ser que... Bueno, el fanático del fútbol... El fanático del fútbol... No está hasta el principio del Barça. ¿De qué? De adelantar opciones. Con eso ya te digo todo. Sí, 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 sí. O sea, realmente no... Tiene eso de que... Pero tenés la posibilidad con Flow de volver a ver... Bueno, si no sos fanático del Barça, me imagino que lo podés ver cinco veces también con Flow, ¿verdad? No, para los que es fanático del fútbol nada más. Fue algo maravilloso ver lo que hizo el Bayern. Realmente increíble, pero cualquier amante del fútbol va a querer volver a ver un partido así, si es que no lo vio. Y bueno, podés ver, te digo, cualquier programa, cantidad de gente que me dice que ve la Fórmula 1 o el año pasado cuando fue el Mundial de Rugby y son en horarios de madrugada. Me decía, yo me levanto, no hablo ninguna red social y vuelvo a ver el partido de rugby que no lo vi de madrugada. Y es realmente increíble. Entonces, todos esos momentos como realmente Flow te facilita la vida, ¿verdad? Ahora, Vicente, ¿es así como te dije? ¿Podés ver por él cinco veces el partido? Sí, o sea... ¿No hay problema cuándo lo veas, cómo lo veas y cuántas veces lo veas? No hay ningún problema. Siempre y cuando, o sea, si grabás, la podés ver las veces que quieras, evidentemente. Si no grabaste, podés ver cualquier programación que ya se ha emitido hasta 24 horas atrás, las veces que quieras. O sea, si querés ver y volver a empezar, y volver a empezar, podés hacerlo sin ningún problema. Y eso en cualquier programación. Entonces, te da eso de que realmente con Flow ya no te perdés de nada, porque lo podés ver en el momento que quieras. Muchísima gente me dice, yo ya, ya, por ahí veo el noticiero a las 10 de la noche. Si por ahí quiero ver algo específico. Y es fantástico, porque la gente te va diciendo, pongo el noticiero a las 10 de la noche para ver. Otros te dicen, pongo, veo lo que quiero, o adelanto hasta la parte que quiero ver, y después ya vuelvo al vivo, o ya me voy a ver otra cosa. Entonces, cada uno tiene sus gustos, sus preferencias, sus particularidades, su forma en la que quiere ver la tele y el contenido. Y eso es fantástico. O sea, es como que mucha gente de por ahí también estaba esperando una solución así. Y de por ahí, quizá un año atrás, decíamos, y sí, esa es la tele del futuro. Y bueno, la tele del futuro está hoy acá, de la mano de personal, con Flow, ¿verdad? Yo creo que la cuarentena también les ayudó muchísimo a que esto sea súper visible. Totalmente, totalmente. No, es que la cuarentena fue un... Si decimos dentro de lo negativo hay que mirar lo positivo, la cuarentena fue un potenciador de los servicios para el hogar. Ayudó a la penetración de internet, ayudó al país de una manera increíble, porque, bueno, hoy sin internet ya no puedes estar, digamos. Tenés las escuelas, tenés reuniones virtuales, tenés el home office, tenés el entretenimiento, realmente, y tenés la conexión con tus familiares y amigos, ¿verdad? Porque hoy día todo compartís a través de internet, o sea, haces un asado y compartís con tus amigos por Zoom, o sea... Sí, es como un punto, totalmente. Vicente, me tengo que ir un pequeño corte a la vuelta. Quiero que hablemos de esto, de la pandemia y cómo mejoró toda la tecnología, también gracias a esto. Porque es como que lo que se venía planeando de acá a años, se tuvo que acelerar y se tuvo que poner al día. Totalmente. Nos vamos un pequeño corte, a la vuelta seguimos hablando con el señor Vicente Canillas. No se vayan. Pasaron cuatro meses de ver repetición tras repetición tras repetición. Pero, al final del túnel, siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo. De volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera, exclusivo por Tigo Sports. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. En Mi Tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas. Desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos. Desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito. Y te lo enviamos, estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. Esta tierra que dio nacer a héroes y guerreros. Es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta. Hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace ocho años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres leones, etiqueta negra, rey de callas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. Tres leones, etiqueta negra, rey de callas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Están agigantados ahora con esta pandemia? ¿Están agigantados? ¿Están agigantados? ¿O la posibilidad de conectar a todos desde las casas para que continuemos trabajando? Y bueno, y después disponibilizar los servicios para la gente. O sea, a nivel de lo que es el servicio técnico, por ejemplo, los técnicos tuvieron que entrar dentro de un protocolo sanitario, ¿verdad? Con mamelucos, gorros, guantes, tapabocas y entraban a las casas de los clientes. Al principio, muchos clientes con un poquito de desconfianza, pero después realmente los técnicos llegaban a la casa bien cubierto, digamos. Y bueno, se comenzaron a dar cuentas y a confiar y nosotros teníamos esa doble responsabilidad de brindar esa tranquilidad y esa seguridad de que el que entraba a la casa del cliente era la persona también responsable. Y bueno, y nosotros también comenzamos a exigir eso hacia nuestros técnicos y lo fueron cumpliendo y los clientes se fueron dando cuenta, lo cual valoraron muchísimo. Y bueno, y nosotros prácticamente crecimos bastante en ventas de todo lo que se ha servido en el hogar en estos meses. Y bueno, y también nos enfrentamos a ese desafío de crecer en cantidad de técnicos para cumplir con esa expectativa que el cliente más que nada quería mañana, hoy. No, 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 hoy, ahora. O sea, imagínate que querés, no sé, mejorar, poner una boca de entrada más de cable. Es ahora, porque los tengo a los chicos que me gritan y quiero que también estén en la cocina. O sea, no solamente en los cuartos. Ahora tiene que estar en todos lados, sí, imagino. Sí, y en medio de todo esto también se siguió trabajando en despliegue de nueva cobertura. Nosotros en abril lanzamos Encarnación. Hoy estamos lanzando, estamos llegando próximos a lanzar el Oviedo. O sea, en medio de todo esto, el despliegue también continúa y eso es trabajo de campo también de gente del área técnica que también, digamos, corre los riesgos de trabajar afuera, en la calle. Hay cosas así que, bueno, hay que destacar también realmente todo eso. Pero sobre todo el gran trabajo en equipo que se pudo lograr para poder cumplir con todas estas necesidades y en algunos momentos hasta exigencias de los clientes, ¿verdad? Porque no solo la inmediatez y la seguridad que mencionabas, sino que la tranquilidad también de poder tener un servicio como el que esperan, ¿verdad? Y bueno, ahí en ese caso en internet, nuestra fibra es 100%, o sea, nuestra red es 100% de fibra óptica hasta la casa y cumple con esas expectativas realmente del cliente, que también lo vemos en las encuestas que hacemos, en las redes sociales, que los mismos clientes te van recomendando y van quedando contentos y satisfechos con lo que es el servicio. Entonces, sí, todo esto, como decía al principio, dentro de lo negativo hay que ver lo positivo, digamos, y lo positivo no solo a nivel compañía, sino que eso nos llevó a tener un crecimiento y ese crecimiento y ese crecimiento viene acompañado de aumento también de fuente de trabajo, porque tuvimos que crecer en técnicos, tuvimos que crecer en gente para atender, para dar soporte, en el despliegue, en nuevas zonas. Entonces, también, al ir a nuevas zonas, tenés un equipo de ventas que tenés que poner, o sea, realmente desencadena en varias cosas positivas, digamos, sobre todo en estos tiempos. Griselte, se me fue el tiempo, pero me gustaría darte, aunque sea un minuto, para que nos cierres la idea o nos vuelvas a recalcar algo de lo que estuvimos charlando. Bueno, en resumen, nosotros estamos apuntando y apuntando muy fuerte a lo que es el hogar, el acompañar a las personas en el hogar con todo lo que sean servicios de conectividad, como es internet, y servicios de entretenimiento y ocio, como es Flow, toda una plataforma realmente única, distinta, y que te ofrece grandes facilidades y soluciones, y eso tiene que estar acompañado de que sea un servicio accesible. Entonces, dentro de eso también tenemos la campaña de elegir lo que quieras por solo 100.000 guaraníes. Entonces, tenés internet de 50 megas por solo 100.000 guaraníes al mes. Tenés Flow por solo 100.000 guaraníes al mes. Y tenés los planes de telefonía, que también decimos, tenés 12 gigas en tu teléfono por solo 100.000 guaraníes al mes. Hay planes accesibles también, pero entra todo dentro del concepto de elegir lo que quieras por 100.000, digamos. Así que, realmente, pensar esto, si nos vamos uno o dos años atrás, pensar en que por 100.000 guaraníes al mes iba a tener una conexión de internet en tu casa por 50 megas era impensable. Y bueno, y un servicio como lo que es Flow, con todo lo que te da realmente, porque el servicio, más allá de todas las funcionalidades, es el 80% de las señales viene ya en HD. Está preparado para que sea la mejor calidad y el mejor entretenimiento por solo 100.000 guaraníes. Entonces, este mes acompañando esta campaña, estamos ofreciendo el primer mes gratis otra vez. O sea que por 100.000 guaraníes tenés, puedes contratar Flow e internet el primer mes y después para 200.000. Y también acompaña a Flow dos meses sin costo de los packs premium, para que realmente tengas todo el contenido a disposición y puedas ver porque realmente marca una diferencia lo que es el contenido de los premium. Y bueno, apuntando a eso, a que el cliente tenga esa variedad, pero también esa accesibilidad y que pueda ser un servicio para todo. Entonces, los clientes pueden pedir llamando al 0971 100.000 o desde nuestra web personal.com.pi. Pueden ver la mejor opción que más les guste y hacen el pedido. Y bueno, nosotros hoy estamos instalando en un promedio, digamos, según la disponibilidad del cliente siempre, pero en un promedio dentro de las 48 horas, que es un tiempo más que muy bueno a nivel de la región al menos. Y estamos trabajando también en seguir mejorando todo lo que sea el soporte para estos servicios. Genial, así que ahora en el tiempo que tenemos, www.personal.com.py y ahí chequeamos todo lo que nos contó Vicente. Y creo que es una oferta increíble. Y en 48 horas ya podés disfrutar de todo lo que nos dijiste. Así mismo. Le esperamos a todos para cualquier consulta o simplemente que llamen y pidan. Realmente no se van a arrepentir. Si quieren saber más de Flow, hay una web de Flow que es www.flow.com.py donde están todas las descripciones y las funcionalidades del servicio. Si quieren conocer más o nos llaman que con todo gusto estaremos respondiendo a las consultas o gestionando ya la activación del servicio. Vicente, te agradezco y que tengas una hermosa noche. Gracias, Flor, igualmente. Estuvimos hablando con el señor Vicente Canillas, el jefe de servicios de hogar de personal. Nos vamos a un pequeño corte. A la vuelta tenemos información internacional. No se bañan. Feliz día del niño.